Yo tomo No llores por él Él no merece cada lágrima que sale de tus ojos No llores por él Yo fui su amigo y sé que solo se burlaba de tu amor No llores por él Debes saber que existe alguien que te quiere de verdad Que da la vida sin preciso porque tú le puedas dar Una esperanza de cariño, una limosna, nada más Tan solo díralo y verás que te lo puede demostrar Ese que se muere por ti Soy yo El que ha soñado con ser tu amor El que daría cualquier cosa por llegar a ser el dueño de tu corazón Ese que se muere por ti Soy yo El que ha soñado con ser tu amor El que daría cualquier cosa por llegar a ser el dueño de tu corazón Oh, 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 oh WALL-E DJ Entre el cielo y el infierno estoy viviendo No tengo un lugar exacto donde estar Consumiendo mi alma entera Voy muriendo La nostalgia me ha tendido Su honestidad En el cielo y el infierno vivo triste Esperando que un día quieras regresar Me lastima imaginarte en brazos de otro Me atormenta el saber Que ya no estás Entre el cielo y el infierno me has dejado Atrapado y sin salida en el pasado Entre el cielo y sin salida en la vida Entre el cielo y el infierno me has dejado Condenado a vivir enamorado Como quisiera que algún día tú a mí volvieras Y me dijeras Te amo tanto y tanto amor Si supieras Cuanto me castiga Cuanto me castiga El error De dejar de partir Hoy me cuesta La vida Callarme Lo que quiero Realmente decir He pasado He pasado Las noches en vela Esperando Que vuelvas aquí Yo no sirvo Para estar sin verte Y esta suerte No es para mí Vuelve Vuelve amor Vuelve ya Trae la luz Que hoy no está Si vieras Si vieras la casa Que vacía se siente sin ti Por favor Vuelve ya Este Dios Perdonar Te cambio tu orgullo Por los años que me restan de amar Cuanto te extraño Cuanta falta le hace Tu vida a la mía Y que dolor me causa esta agonía Al saber que estaba errado Y te perdí Ya te amo Será mejor Que te vayas Ya hemos reído bastante La noche se ha puesto fría Llegó La melancolía Y no me mire Es tan raro Aunque parezca mentira El aire que hoy se respira Me está saliendo Muy caro Cuanto me hubiera gustado Alargar este momento Dejar que mi pensamiento No me hubiera traicionado Pero está inevitable Que venga A mi cabeza Pasajes de mi pasado Y me envuelva nuevamente Sin resistir La tristeza Estoy muriendo Estoy muriendo Mentira Tratando de hacer pedazos La imagen Que traigo dentro Y si me pierdo en tus brazos Puedo pensar que tú eres La causa De mi tormento Tú no mereces Tú no mereces que nadie Te lleve envuelta en su pena Hasta el fondo del abismo Por eso sinceramente Será mejor Que te vayas Algo mejor algún día Que volvamos a encontrarnos Yo ya no sienta lo mismo Hola que tal Amigo mío Nuevamente bienvenido Agradezco que conmigo Te hayas venido a desahogar Puedo leer En tu rostro La amargura tan inmensa Y en tus ojos la apariencia Como que quieres llorar Escucha bien mi consejo Si quieres llegar a viejo El camino que ahora llevas No se transita por ahí Mira sé que son las mujeres El tesoro que uno quiere Pero no son el motivo Para querernos matar Es que la quiero La quiero, la quiero, la quiero, la quiero, la quiero y la quiero Pues se ha marchado Sin ninguna explicación Me gusta estar aquí En este ambiente con esta gente Escuchar esas risas Más llegando a la madrugada Donde todo empieza a convertirse en nada Y crece ese deseo Que no se aparta nunca de mí Lo que quisiera Sinceramente Sinceramente es tenerte Entre mis brazos Acurrucarte Entre mi pecho Entre mi pecho Y decir Te estoy sintiendo Te estoy sintiendo Entre estas lágrimas Que ahora van falliendo No cabe duda Te estoy queriendo Como nunca Y dice así Volver a verte Es la obsesión Que ahora me impide Hasta la muerte Si de encontrarte Será en mi vida Ese día El más feliz Mezclas en vivo Ya tomo Dos amores Dos problemas Dos historias Y un infiel Tú me tienes Porque quieres Y a ella me ata Un papel Con ella voy Al campo de batalla De los pleitos Contigo voy A todas las trincheras Por amor Y yo prefiero La guerra De tus ansias De tus besos Aunque al volver A mi casa Me refugie En el dolor Yo soy capaz De locuras Por estar Entre tus brazos Yo no renuncio A la gloria De tu cuerpo Y de tu amor Sería un infiel Por amor Por amor Sí Y de tu amor Y de tu amor A tu amor A tu amor Quisiste estar allá Dijiste que quizás Ese era tu destino Después que todo te falló Hoy quieres regresar Y ser feliz conmigo Pero tú no piensas que mi amor Por siempre te olvidó Y exiges mi cariño De veras, lo siento No podré volverme a enamorar De ti ya no es lo mismo Solo espero que entiendas Que un amor se debe de cuidar Y no jugar con nadie Porque yo te daba mi querer Y aún sin merecer No te dolió dejarme Ahora vuelves buscando mi calor Diciendo que jamás lograste olvidarme Pero yo te aclaro de una vez Lo debes de entender Es demasiado tarde ¿Con qué poco logras tú? Darle tanto a mi vida Al mirarme y sonreír así Haces felices mis días Yo no sé qué piensas Yo no sé qué piensas Que conoces mi pasada Soy un fracasado en el amor Y tú nunca Y tú nunca Has amador Amador Por eso no me tengo que ir de aquí Pues algo me está pasando Yo no sé qué piensas Yo no sé si es algo lindo Que veo en ti O me estoy enamorando Me ha hecho cobarde esta manera de sentir Pues siempre me lleva a sufrir Quisiera abrazarte y no puedo Pues si lo hiciera me quedo A realizar esta ilusión tan prohibida ¿Cómo entender mi ironía? No hay en mi pecho Un lugar sin cicatriz Y al final a nadie Te he hecho feliz No debería de ser tan cruel así contigo Pero esto es algo Que ayer me hiciste tú Sin que a ti te importara Hoy lo vas a escuchar Te lo voy a decir Con tus mismas palabras ¿Qué es lo que haces aquí? Si lo nuestro acabó De ti no quiero nada Y sin duda lo sé Algo que para ti Nunca tuvo importancia Y si me equivoqué Esto me sucedió Por mi poca experiencia Sin embargo aprendí Lo poco que eres tú Que no vales la pena Te me vas a volar Hoy al fin me quité De mis ojos la verdad Con tus mismas palabras Voy a darte en la cara Y quedamos a mano Como cambian las cosas Hoy tú vas de bajada Y yo voy comenzando Con tus mismas palabras Te regalo un boleto Que no tenga regreso Y no voy a extrañarte Cuando emprendas tu viaje Eso dalo por hecho Por pensar Que tú volverás conmigo Y saber Que ahora ya tienes abrigo Aquí Se va muriendo mi alma Se va nublando cada día más El cielo de mi esperanza Porque la vida no me dice nada Porque tengo temor A las miradas Así Se va muriendo mi alma Y va creciendo ese vacío en mí Que no lleno con nada Es tu amor El que no me deja vivir Del que no puedo desistir Pues muy adentro se quedó Como una luz que nunca se apagó Como una noche eterna Que nunca amaneció Olvidar Y era y tú Ni te acuerdas De mí Si te pudieran mentir Te diría que aquí Que hoy viene hacia mí Cada vez me duele perder un minuto más Aquí sin poder entender por qué tú no estás Estas tardes oscuras me asustan Y no me hace bien caminar en sentido contrario A lo que es mi edén A veces creo oír que me necesitas Ni alguna que otra vez siento tu mirada He hecho unos cambios en mí pensando si te gustarán Que imposible es dejarte de amar No existe fórmula para olvidarte Eres mi música y mi mejor canción Sé que no hay un corazón Que sienta lo mismo por ti Que este que implora hoy regreses a mí No existe fórmula para olvidarte